La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 29 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con los trabajos de montaje de estructuras metálicas para recibir bastidores triangulares y la instalación de iluminación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúan los trabajos de corte y acarreo de material de excavación en el área de estacionamiento para taxis y vehículos de alquiler. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el montaje de vigas en cubierta y la colocación de láminas en el área de descarga y llenado de autotanques, la preparación para el pintado en escalera, barandal y el cuerpo del tanque vertical atmosférico número 1. En las redes eléctricas, voz y datos, se trabaja en el detallado interior como exterior de la caseta de control y caseta planta diésel, además de la colocación de instalación eléctrica y soportes. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería en zanja del tramo del eje troncal y estacionamiento. A la fecha, se han generado 83 mil 167 empleos civiles. Faltan 357 días de construcción. Gobierno de México Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas Es viernes 26 de marzo, estamos en la maniobra donde estamos levantando uno de los marcos que pesa 430 toneladas. Vamos a construir 103 marcos, nada más para esta planta. Va el reporte de esta semana. En las plantas químicas de proceso, se ha iniciado la colocación de marcos de concreto de los racks de tuberías mediante el proceso de construcción en plantillas. Ya son 50 marcos de 2 columnas y se inició con las más grandes de 3 columnas que pesan 430 toneladas de concreto montadas en los racks de tuberías de las plantas combinada y coquisadora. Al momento se ejecutan 43 frentes de trabajo entre las dos plantas, con la incorporación de los trabajos de construcción de la torre de enfriamiento. Las mesas de la superestructura se encuentran en etapa de preparativos para el anclaje de los equipos de tambores de coque. En los paquetes 2, 3 y 4, se trabaja en la fase de cementación superficial de sus racks de tuberías principales y de integración, tanques y subestaciones eléctricas y torres de enfriamiento. En los talleres en Corea nos reportan el avance de la construcción de reactores, hornos y columnas de destilación. En el área de almacenamiento, se ejecuta el montaje de ecuadores A y B en los tanques esféricos de la zona sur, con capacidad de 20.000 barriles, y el montaje de columnas con gajo muñón y gajos intermedios en las esferas de la zona norte. En los tanques verticales, se desarrollan trabajos de colocación de placas de fondo, soldaduras de anillo y montaje de placa de domo. En el área de edificios administrativos y operativos, continúan los trabajos en basa duroca en fachada de muros interiores de los edificios A, B, C y D. En el cuarto de control, se lleva a cabo la colocación de siembra en losa, fondeo y armado de través de los módulos que conforman el edificio. En integración, se lleva a cabo el colado para la loza de cimentación de la torre de enfriamiento CT-203, con un total de 830 metros cúbicos de concreto y 110 toneladas de acero de refuerzo. Se avanza también en el acondicionamiento de los tramos correspondientes al gasoducto, y comienza la instalación de tubería de acueducto dentro del predio de la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México Tren Maya. Reporte de avances. Semana 32 de 157. En el tramo 1, continúan los trabajos de suministro, compactación y afine de capa de terraplén. Progresamos en los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, seguimos con los trabajos de despalme, excavación y acarreo de material, así como con la formación de terraplén, pedraplén y el desmontaje de vía. En el tramo 3, avanzamos en el despalme, la formación de terraplén y el desmontaje de vía. Continuamos con la colocación de tuberías prefabricadas y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, realizamos el colado de muros y conformación de aproches en distintos pasos ganaderos y progresamos en las labores de excavación, terraplén, demolición de carpeta asfáltica, subyacente y subrasante. En el tramo 1, se intensifican los trabajos de acuerdo al plan de incremento de producción. Para eficientar los traslados y tiempos de la obra, se rehabilita el antiguo puente de Chacamax para dar paso a personal y maquinaria. Con la colocación de una zapata, continúan los trabajos para las estructuras de pasos vehiculares superiores, para mantener la conectividad en la zona. En Tenosique, se realiza un censo forestal para identificar especies e individuos en el derecho de vía y posteriormente implementar medidas de reforestación. También se ejecutan trabajos de actualización de estudios topográficos. Para ejecutar trabajos de terracerías las 24 horas del día, se implementaron tres turnos rotativos, lo que incrementa las contrataciones en la zona. Al día de hoy, los empleos generados en los cuatro tramos ascienden a 42.574. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Estación Pino Suárez. Esta estación se ubica en el municipio de Toluca, próxima a la terminal de autobuses, por lo que será un nodo de conexión para los viajeros en su camino a la Ciudad de México. Terracerías 1. Continúan las preparaciones para instalar la primera junta de largo recorrido en el kilómetro 27, al inicio del segundo viaducto elevado de 4.7 kilómetros. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía y colado de plintos de concreto, llegando hasta el kilómetro 28.6. Topes sísmicos. Después de retirar la autocimbra, se prosigue con la construcción de los topes estructurales que garantizan la estabilidad del viaducto en caso de sismo. Viaducto 4. Continúa el desmontaje y retiro de los componentes de las autocimbras en este viaducto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Se han montado 22 de las 38 traves prefabricadas de este frente. Las 14 traves faltantes serán colocadas en maniobras nocturnas para no afectar al tráfico en horas pico entre la Ciudad de México y Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se finalizaron los trabajos de terracerías para el acceso a la subestación y se iniciaron los trabajos de pavimentación. Arteaga y Salazar. Se finalizó el armado y cimbrado de las traves 6 y 7 del paso vehicular. En este punto, el tren pasará por debajo de la vialidad. Las terminales y estaciones del tren interurbano contarán con vigilancia permanente y circuito cerrado de televisión para la seguridad de los usuarios. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Plataforma Logística del Corredor Interoceánico es un vehículo para acercar al Istmo de Teguantepec con los mercados del país y del mundo y contribuir al desarrollo. A continuación, se informa el avance de obras a 29 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, el dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle tiene un progreso de 42%. Las tres dragas activas realizan el proceso de corte, recolección y reubicación de producto para permitir el atraque de embarcaciones. El puerto de Salina Cruz continúa con la construcción del rompeolas oeste. Se han colado 20% de los elementos de concreto necesarios, de 16 toneladas cada uno. Se concluyó el soporte de concreto en los dos sistemas de básculas para material pétreo que se equiparán con un sistema electrónico. La reparación del rompeolas actual continúa con la colocación de roca secundaria para el bordo de protección del muelle temporal con un avance de 50%. La renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los cinco tramos con un avance global de 41%. Se sustituye la vía antigua con el desmontaje de rieles. En cada tramo se suministran los nuevos materiales con un avance de 53%. Se acondiciona el terreno de trabajo y se conforma la plataforma para la instalación de la nueva vía. Finalmente, se fijan y se alinean los rieles sobre los durmientes de concreto. Como parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la plataforma logística busca dinamizar la economía regional y contribuir al bienestar de sus habitantes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero Continúa el montaje de mamparas, la colocación de barandal metálico y la aplicación de acabados de protección a la madera estructural y duela en el pabellón demostrativo. Se realiza el traslado de plantas a la zona de malla sombra para su manejo y producción. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías Se realizan los trabajos finales de compactación en los caminos de conexión entre las plataformas de tesontle sobre las que se ubicará el equipamiento social y deportivo. Ciénaga de San Juan, Fase 1 Continúan los trabajos de interconexión de los cuerpos de agua y la construcción de guarniciones con un avance de 17.000 metros lineales. Concluyeron los trabajos de arrope tendido y nivelado en los bordos que servirán de caminos. Más información www.fase 1 ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina